Amigos de la noche, amigos de la cama, de esos que se matan cuando se tienen ganas. Somos amiguitos de la noche, nos matamos si solo existen ganas. Ganas de tenerte, ganas de tocarte, ganas de besarte, de parte por parte. Pide lo que quieras mamá, que te paso tarde, ese bari, bari, bari grande. No le digas a nadie mamá, que conmigo tú estás. No le comete a nadie que esto es un secreto mamá. Somos amiguitos de la noche, que conmigo tú estás.